Bienvenidos a la primera cápsula informativa del Instituto Estatal de las Mujeres del programa PAIMED. Mi nombre es la licenciada Esther Cruz y hoy vamos a hablar de un tema que se llama Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Para comenzar, primero tenemos que definir qué es la violencia. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o omisión basada fundamentalmente en su género, como la discriminación o la discriminación múltiple o agravada y cualquier otra que atende con nuestra dignidad humana, ya sea que nos cause daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico o la muerte, tanto en el ámbito privado como en la familia, en el ámbito público como es, por ejemplo, la escuela, algún otro espacio. A grandes rasgos, la violencia es todo aquello que nos genere un daño, que nos deje un daño o que nos quite la vida. Entonces, esa es como la definición de la violencia. ¿Cuántos tipos de violencia hay? El año pasado, en el Instituto Estatal de las Mujeres, hablábamos de cinco tipos de violencia. Actualmente, hay más violencia, se han agregado más tipos de violencia a la ley de acceso a una vida libre de violencia. ¿Cuál es esta violencia? La ostrética, la feminicida, la política, la digital, que son las violencias que se agregaron. Las otras ya las estábamos viendo dentro del Instituto de la Mujer. Ahorita vamos a conocer a grandes rasgos de qué se trata cada tipo de violencia. La primera violencia es la violencia psicológica. Esa violencia es de los tipos de violencia más difíciles de tratar o de atender. ¿Por qué? Porque ese tipo de violencia daña principalmente nuestras emociones y toda la cuestión que tiene que ver con nuestra estabilidad psicológica. En el Instituto de las Mujeres, en el programa de promotoría, en PAIMEF, nosotras vamos a las comunidades y damos estas pláticas a centros de salud, a centros comunitarios. Y en la práctica, las mujeres nos refieren, por ejemplo, a esta cuestión de la depresión. La violencia psicológica ataca directamente nuestro ser. Y en este ser causa depresión, nos puede causar aislamiento, una baja autoestima o incluso el suicidio. En esta cuestión es muy importante tratarnos o apoyarnos con un psicólogo o una psicóloga. Porque si nosotras dejamos pasar esta cuestión, puede tener consecuencias como es el suicidio. La otra violencia es la violencia física. ¿Qué es eso? Es todo el daño causado, ya sea lesiones internas o externas o ambas. Por ejemplo, algo bien simple como son los rasguños, los pellizcos, hasta cuestiones como la mutilación o incluso quitarle la vida a alguien. Entonces, la violencia física es todo esto que nos agrede, que nos deja una marca en el cuerpo, que nos deja alguna cicatriz en el cuerpo y que puede empezar de algo pequeño a crecer. Entonces, es importante que cuando nosotras detectemos que hay violencia física hacia nuestra persona, poner un alto y no permitirlo porque la violencia va a seguir aumentando. Si nos pegan una vez, nos van a poder golpear dos, tres, cuatro veces, ¿ok? En la violencia sexual, es esta violencia que tiene que ver que atenta contra nuestra libertad, nuestra dignidad e integridad física, configurando una expresión de abuso de poder que presupone la supremacía del agresor sobre la mujer, denigrándola y considerándola como de menor valía o como objeto. ¿Qué es la violencia sexual? A grandes rasgos. Es cuánto nuestra libertad sexual se ve cortada. Por ejemplo, en las comunidades, las usuarias nos refieren, por ejemplo, al uso de métodos anticonceptivos. Cuando ellas quieren utilizar el condón para protegerse de alguna infección sexual, la pareja no se los permite porque ellos piensan que ellas pueden tener otra pareja sexual. Entonces, ellas dicen, pues, ¿cómo me voy a cuidar de una infección si mi pareja piensa que yo estoy teniendo otra pareja sexual? O que no le permite el uso de pastillas o el otro uso de otro método anticonceptivo. Entonces, ahí podemos estar hablando de una violencia sexual. Cuando esta libertad sexual se ve condicionada o se ve cortada. También tiene que ver con la, en esta parte, es importante mencionar que México el año pasado ocupó primer lugar en abuso sexual infantil o violencia sexual hacia las niñas y hacia los niños. ¿Qué es? ¿Qué nos refiere eso? Que en nuestro país, en México, todavía estamos con una cultura muy llena de tabús, muy limitada en cuanto a la educación sexual. Cuando hablamos de la sexualidad, hemos hecho el ejercicio en las escuelas secundarias y luego, luego los chavos piensan en relaciones sexuales. Cuando la sexualidad no tiene que, no es relaciones sexuales, tiene que ver con muchas más otras cosas que tiene toda una dimensión y que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, que tiene que ver con la autonomía del cuerpo, que tiene que ver con el amor hacia nosotras mismas. Entonces, la violencia sexual hacia los niños lo hemos permitido también como cultura porque no tenemos este cuidado de los menores, no tenemos esta forma de hablarle a los niños directamente de la sexualidad, de cómo se llaman las partes del cuerpo, cuáles son las partes íntimas y cuáles no se deben de tocar, cómo pedir ayuda, cómo decirle a mamá si algo no te parece. Toda esta cuestión no le hemos puesto atención. Entonces, es importante eso en cuanto a la violencia sexual hacia las niñas y hacia las mujeres, que este ámbito de la vida sexual es importante que le demos el valor que tiene porque después vienen, por ejemplo, los embarazos no deseados, los embarazos a temprana edad, los abusos sexuales. Los otros tipos de violencia es la violencia patrimonial y la violencia económica, que son muy parecidas. Pero, por ejemplo, la violencia patrimonial, como su nombre lo dice, es todo lo que atenta contra el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Cuando nosotros estamos en pareja, ya sea casadas o en unión libre, tenemos bienes individuales y bienes comunes. Entonces, cuando la pareja destruye, sustrae, retiene, ya sea documentos o bienes que nos pertenecen a ambos o a nosotras. Por ejemplo, cuando el marido quizás descubre un mensaje de alguien y no le parece y rompe el celular, o destruye las actas de nacimiento, por ejemplo, algo común que pasa en los procesos de divorcio, con el abogado, los abogados o las abogadas del Instituto Estatal de la Mujer, es que llegan las señoras, se quieren divorciar y no tienen documentos. Y cuando les preguntamos por qué no tienen estos documentos, es porque el marido se los llevó o el marido los rompió. Entonces, es violencia patrimonial. Todo lo que dañe nuestro patrimonio, ya sea nuestra casa, nuestros carros, la televisión, la ropa, los zapatos, todo que atente contra nuestro patrimonio es violencia patrimonial. Y la violencia económica tiene que ver con el poder económico de que en la familia o en la pareja, el hombre es el que controla el dinero. Primero, hemos encontrado casos donde la mujer es la que trabaja, pero el marido es el que va y cobra, el marido es el que tiene la tarjeta, el marido es el que controla en qué se va a gastar el dinero. Entonces, en algunas situaciones también la señora nos dice, es que no tengo para los útiles o no tengo para el día, para comer en el día, pero mi marido sí tiene para los vicios. Entonces, ahí estamos hablando de la violencia económica, que tiene que ver con este desarrollo pleno de las mujeres también, de poder tener el dinero, de poderse comprar algo, de poder, quizás no para los hijos, sino ella, comprarse algo. Entonces, esta violencia económica todavía prevalece mucho en nuestra sociedad. La otra violencia es la violencia política por razones de género, que tiene que ver con nuestros derechos políticos. Todas nosotras tenemos derechos políticos y esos derechos políticos muchas veces se ven obstaculizadas. En cuanto a una mujer quiere ocupar algún cargo político o quiere votar por alguien o quiere ejercer estos derechos, hay alguien que la está limitando, hay alguien que la está anulando o hay alguien que le está condicionando esta situación. Hemos visto, por ejemplo, en las noticias, como muchas mujeres que están ocupando un cargo, o que iban a ocupar un cargo, terminan siendo asesinadas. Entonces, esto es violencia política hacia las mujeres. La otra violencia es una de las violencias más importantes por las que estamos pasando, que es la violencia feminicida. Y tiene que ver con que a las mujeres en México se les asesina, se les quita la vida por el simple hecho de ser mujeres. Y esto tiene que ver con la educación que tenemos desde que somos pequeños. Y más adelante vamos a ver una cápsula referente y específicamente de esto, que tiene que ver con la alerta de género. Pero es importante mencionar que en México las mujeres morimos bajo cualquier circunstancia o condición. No importa si somos niñas, adolescentes, adultas o adultas mayores. O si somos mujeres con estudio, con alguna maestría, o mujeres sin estudio. O mujeres que tienen recursos económicos o mujeres que no tienen recursos económicos. La violencia feminicida no respeta eso. Y todas las mujeres tenemos que estar pues conscientes de que hay una violencia por razón de género que perdemos la vida por el hecho de ser mujeres, por la idea de la cultura en la que vivimos. La otra violencia, en las últimas dos, es la violencia digital. ¿Qué es eso? Es todo, toda la violencia cometido en parte o totalmente en cuanto al uso de las tecnologías de la información en las plataformas de las redes sociales. Por ejemplo, ahorita que está mucho el TikTok, el Instagram, el Facebook, los correos electrónicos, cuando alguien nos extorsiona, nos daña psicológicamente, emocionalmente, nos generan prejuicios o dañen la reputación o nos causan pérdida económica. Toda esta violencia que se vive en la sociedad, pero que luego se traslada a las redes sociales. Ya no podemos hablar de una violencia en el ámbito público, ya podemos hablar de una violencia digital. Hay otra cápsula, mucho más adelante, que vamos a hablar, por ejemplo, de la ciberviolencia de género y que tiene que ver con esta violencia digital específicamente. La otra violencia es, por ejemplo, la violencia ostrética. ¿Qué es esto? Es cuando el personal de salud nos daña nuestros derechos en cuanto al parto y a nuestra sexualidad y genera alguna negligencia o alguna atención deshumanizada. Por ejemplo, cuando las mujeres están en proceso de parir, hemos recibido comentarios de las mujeres que en el centro de salud o en alguna clínica o en algún lugar donde fueron a atenderse, el personal médico las insultaba, no las trataba con humanidad, con calidad, con calidez, sino que era una mujer más y que no llores, no grites. Y eso es tener un parto deshumanizado. Las personas, las mujeres, tenemos derecho de ser atendidas adecuadamente. Estamos en el proceso de parir, de dar a luz un proceso de acompañamiento. Y muchas veces no en la sociedad, por lo menos aquí en Nuevo León, no ha sido así. Tenemos primer lugar en práctica de la cesárea. Eso refleja que es preferible para los doctores tener 30 minutos de intervención con la cesárea a esperarse que la mujer tenga su proceso de parto de 12 horas y prefieren lo práctico. Y eso también tiene que ver con atentar contra nuestra forma de ver el parto y con nuestro cuerpo. Y también casos, por ejemplo, que se les implanta el DIU sin su consentimiento. También cabe dentro de esta violencia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque a lo mejor ya fuimos víctimas de esta violencia y quizás no éramos conscientes de que tenemos derecho a que se nos trate como seres humanos y tener una atención de calidad y de calidez. Por último, les dejo las líneas de atención de emergencia. Funcionan las 24 horas. Ustedes, si tú te viste reflejada en algún tipo de violencia o requieres una asesoría psicológica, una asesoría jurídica o de trabajo social, no dudes en marcarnos. Estamos para servirte. Somos servidores y servidoras públicas que estamos para atenderte las 24 horas. Muchas gracias y esperen la próxima cápsula todos los viernes a las 2 de la tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.